López Dóriga no recibe su pago, se revela contra Felipe Calderón, así sale tundirlo en su propio programa. Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas, estas son las noticias de esta noche de lunes 13 de febrero. Entra en una fase decisiva el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Hoy, el narcotraficante Jesús Zambada, apodado el Rey Zambada, reveló que le pagó 5 millones de dólares, que esto fue en el desaparecido, en el famoso restaurante Champs-Elysees, en pleno pasado de la reforma, justo frente a la embajada de Estados Unidos, donde comían muchos funcionarios de la embajada. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? El superpolicía de Felipe Calderón, el exsecretario de seguridad Genaro García Luna, a lo cual López Dóriga, pues yo creo que no recibe su pago, no aguanta más, y así salió a echar de cabeza hasta el propio Calderón. Vamos a escuchar con atención. Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com Y estas, estas son las noticias de esta noche de lunes 13 de febrero. Entra en una fase decisiva el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Hoy, el narcotraficante Jesús Zambada, apodado el Rey Zambada, reveló que le pagó 5 millones de dólares. Que esto fue en el desaparecido, en el famoso restaurante Champs-Elysees, en pleno pasado de la reforma, justo frente a la embajada de Estados Unidos, donde comían muchos funcionarios de la embajada. Mañana podría seguir el testimonio de este sujeto, el Rey Zambada, y otros dos testigos de la fiscalía. La defensa de García Luna llamará a un testigo. García Luna rechazó rendir testimonio en el tribunal. El gobierno de México publica el decreto por el que se prohíbe la importación, distribución, promoción y utilización del maíz transgénico y el glifosato en todo el país. Así está ya publicado y prohibido. Morena aseguró que hay elementos para enjuiciar al expresidente Felipe Calderón por presuntos nexos con el crimen organizado y las muertes registradas en la llamada guerra contra el narcotráfico. Pues que no lo declare, que lo denuncie penalmente. Cuatro jóvenes desaparecieron. Bueno, así lo suelta todo López Dóriga. Pero miren quiénes salen a defender a Calderón a limpiarle la cara. Luego de que el Rey Zambada habría dicho que Calderón habría recibido... Bueno, no Calderón, el ex superpolicía de Felipe Calderón Genaro García Luna había recibido 5 millones de dólares en soborno. Vean cómo Pedro Ferriz de Conn sale a decir, se pone sabroso el juicio a Genaro García Luna. Sale embarrado Marcelo Ebrard. ¿Y por qué no dice de Calderón? ¿Por qué no dice de García Luna? Hasta Fox salió salpicado. Pero Pedro Ferriz sale a decir Marcelo Ebrard. Sale embarrado Marcelo Ebrard, quien el Rey Zambada apunta como uno de sus protectores a cambio de 300 mil dólares mensuales. Le salió el tiro por la culata. No era de esperarse que hasta su propio hijo de Pedro Ferriz de Conn, estamos hablando de Pedro Ferriz Ijar, salió también a defender a Calderón. No dijo nada de Calderón, no dijo nada de García Luna, pero sí sale a decir de nada más y nada menos que Marcelo Ebrard. Dice, entre otras cosas, el Rey Zambada dice, le pagábamos 300 mil dólares al mes al gobierno del Distrito Federal en tiempos de Fox y Calderón. El jefe de gobierno era AMLO y Marcelo Ebrard discutan en grupos de cuatro, dicen, ¿no? O sea, quieren ahora, en vez de que la noticia sea que Fox salió salpicado en las declaraciones del juicio de Genaro García Luna y de que Genaro García Luna había recibido 5 millones de dólares en sobornos, muy seguramente para él y para Calderón. Todos están saliendo a decir de que Marcelo Ebrard y AMLO habrían recibido sobornos del cártel de Sinaloa o, en su caso, de lo que sale a decir en el juicio de García Luna. Hasta Sarmiento sale a limpiarle la cara a Calderón. El Rey Zambada dice que sobornó con 5 millones de dólares a García Luna, durante cuya gestión como secretario de Seguridad fue detenido y extraditado, pero también que pagaría a funcionarios de la Ciudad de México cuando AMLO era jefe de gobierno. Pero no dijeron a AMLO, dijeron gobierno del Distrito Federal. ¿Pero quién es? Podría involucrar al presidente, sí, pero no tiene nada que ver al respecto. Habrían dicho su nombre expresamente, porque el Rey Zambada sí hizo alusión a Vicente Fox, a García Luna, de que recibían tanto dinero, anual, mensual, pero cuando se trata del gobierno del Distrito Federal no menciona a López Obrador directamente. Por eso le salen a decir a García Luna y a todos sus protectores periodistas, ¡falso! AMLO fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2005, dejando como interino a Encinas, la última parte de su gobierno. Bueno, se lanza como candidato a la presidencia en el 2006, porque resulta que estos salen a publicar urgente. Testigo Rey Zambada en juicio contra García Luna declara entrega mensual de 300 mil dólares a autoridad de la Ciudad de México y afirma que la Secretaría de Seguridad estuvo con el cártel de Sinaloa en 2008. En ese tiempo fue jefe de gobierno López Obrador y jefe policial Marcelo Ebrard. Pues en el 2008 ya no estaba AMLO, para empezar. Ya no estaba en el 2008 el presidente López Obrador. Estaba Peña Nieto, ¿no?, como jefe de gobierno. Epimeno Ibarra sale a decir algo muy cierto. Se burla del Reforma porque pone así, no es de oídas. ¿Y por qué empieza así Epimeno Ibarra? Porque recuerden que el Reforma salió a decir en su portada, implican a Felipe Calderón, pero de oídas. Vean, aquí está la nota periodística. Implican a Calderón, pero de oídas. No de oídas, de verdad. Así salieron a quemar a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Mientras tanto, en esta videocolumna que hizo Epimeno Ibarra, que dice, por cierto, otros testigos, el rey Zambada llevado al estrado por fiscales federales de los Estados Unidos e interrogado por ellos, nombra a Felipe Calderón en el juicio de García Luna, pero este no acepta y callan Margarita, el pan y los líderes de opinión que forjaron la leyenda del superpolicía. Se está cayendo. Y esto es lo que sale a decir Epimeno Ibarra. Vamos a escuchar. Allá, en su escondite en España, debe y con razón estar temblando Felipe Calderón, quien, a pesar de su amor terrible por la guerra, es hoy para sus patrones en Washington uno más de los muchos infames desechables que les han servido. Dice, hoy el rey Zambada se presenta como testigo en el juicio contra García Luna, el mismo testigo que declaró contra el Chapo y sirvió para condenarlo a cadena perpetua. Importa conocer y saber qué pasó en México todos esos años y quiénes estaban involucrados. Bueno, pues, si las declaraciones del rey Zambada hundieron al Chapo, pues, ¿qué pasará con García Luna? Esperemos que lo mismo, ¿no? Y vean, ponen acá a Loret que sale a relucir. Por cierto, dicen, estuvo en guerras Loret, cruzó valientemente entre tanques y bombas, ayudó a liberar a peligrosos, entre comillas, a secuestradores y validó la tortura en televisión. Pero el angelito nunca se le ocurrió investigar a García Luna. Por cierto, era su vecino en Miami, ¿sí, cierto? ¿Por qué no coincidían? O a lo mejor sí, a lo mejor sí. Y les entraba fajos de billetes, muy seguramente. Aquí pone Gennaro Villamil. Pone el restaurante Champs Elises en la Avenida Reforma, donde Gennaro García Luna acudió a recibir soborno del cártel de Sinaloa. Recuerden el amplio cártel de políticos y negociantes oscuros que acudían a este sitio de la aristocracia política. Y si en efecto, si creció tanto el cártel de Sinaloa, es por una cosa, hay contubernio o está involucrado con alguien del gobierno. Eso es más que obvio. Mientras tanto, pues así, la situación con Felipe Calderón, con Gennaro García Luna, y hasta el propio Joaquín López Dóriga sale a darles las espaldas. ¿Qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal, benditas redes sociales. Activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información, amigos, y recuerden que todo tiene solución. En la Cuarta Transformación nos vemos. Hasta la próxima.